Os he contado que he roto la bici, os he contado que he roto la bici, ¿no? Y estoy de bajona, estoy de un bajón que no os podéis ni imaginar. Vale, vale, son problemas del primer mundo, pero la realidad es esa. Tengo un bajón terrible y necesito ponerme contento con algo. Muy buenos navegantes, hoy es un grandísimo día para intentar a mí mismo, a este de aquí, al de la cocorota sin pelo, animar un poquito, animar un poquito el cotarro. Por eso, bienvenidos al canal, esto es Vídeo Vídeo Vídeo. Bien, y voy a empezar contándoos mis penas, tío, mis penas. Entonces, os he contado en un vídeo anterior, no sé si lo habréis visto, que rompí mi bici. Rompí la bicicleta en la zona del basculante, es decir, toda la zona que amortigua en la parte trasera, y creo que fue el brazo izquierdo del basculante lo que se rompió. Pero, creo recordar que era en la parte izquierda, o la derecha, da igual, da igual. La cosa es que es una bicicleta vieja y ya no hay recambios. No hay recambios oficiales, vamos a decir, no hay stock de recambios, con lo cual, yo no sé si el fabricante podría hacer uno, el comercial de la marca podría encontrar en alguna tienda un recambio de esto. No sé cómo podría ir la historia, pero tiene muy mala, muy mala solución, ¿no? Y yo no le estoy viendo luz al final del túnel. Yo lo que veo es una oscuridad tremenda y eso me pone triste, tío. Me parte el alma, a ver, ¿la bicicleta rota? Pero rota no de si le ha roto el cambio y hay que cambiárselo, no, no. Está rota, pues como si se le hubieran partido una pierna y no puedes hacer nada por ella, ¿no? Está semi-muerta y jode, pues aún no. Llevo ya años con esa bicicleta, la he disfrutado muchísimo, me ha dado penas, me ha dado alegrías, sobre todo alegrías, y da pena, ¿no? Cuando no puedes hacer nada por ella, porque es que ni siquiera puedo decir eso de, mira, la arreglo y la regalo a alguien, se la vendo a alguien para que la disfrute, cualquier cosa de esas, ¿no? No puedo hacerlo y es lo que a uno le, bueno, pues se le rompe ese hilito, ¿no? Y bueno, pues una cosa como lleva a la otra, he empezado a mirar otras bicicletas y otras bicicletas al final he pensado que ya, debido a mi cierta edad, ¿no? Pues en la que uno ya no quiere competir ni apuntarse a demasiadas marchas de mountain bike y si lo hago, lo haría desde el punto de vista de que tan solo quiero terminar, en pasármelo bien, mi intención, mi primera intención ha sido buscar una bicicleta eléctrica. Y vosotros diréis, pues tío, ¿qué nos estás contando, no? Qué chapa para contar de que no tienes bicicleta. Cómprate una, joa, que está pasando aquí una, una ahí al lado y me está dando envidia, tío, no sé si la vais a ver por ahí atrás. Bueno, cómprate una y deja de dar la lata, ¿no? Va, que sí, pero es que no hay, tío. Estamos viviendo la época en la que hay escasez, escasez de semiconductores, es decir, hasta las empresas que fabrican coches están paradas o están teniendo paros forzosos por la falta de estos chips que están conformados con estos semiconductores y tal, lo estamos viviendo en el mundo de la informática y en el mundo de las consolas, sobre todo en esto que nos concierne, y en las bicicletas pasa tres cuartas de lo mismo, que no hay bicicletas en las tiendas. Entonces, he ido a dos tiendas de bicicletas, una, la de mi pueblo, amigo de toda la vida, de confianza, le he dicho, eh, yo quiero una bicicleta, me dice que no hay, tío, que no hay, que tienes que buscar a ver si hay stocks y no sé qué movidas, que las bicicletas tienen plazos de entrega, y yo he dicho, ¿cómo plazos de entrega? Pero a ver, si yo te pido una, esto para cuando me llega, y me dice, pues no lo sé, podrían pasar meses, y me he quedado todo loco, digo, bueno, pues no me queda más remedio a mí que buscar una bicicleta usada, a ver si alguien me la vende. Bueno, pues, en mi rango de búsqueda, que sería una bicicleta de talla L, yo mido 1,80 clavaus, en mi rango, que sería tener que buscar una bicicleta eléctrica de talla L, y tampoco tengo el pastizal de la vida para gastarme en una bicicleta, he encontrado la más cercana en Logroño. Ojo, una bicicleta que te cagas, pero al que le voy a tener que rascar el precio, porque si no, no me la voy a poder comprar, si el vendedor aceptara, ya lo veremos, le deja un mensaje, y el resto las he encontrado, agarraos bien, ¿eh? Yo vivo en Bilbao, bueno, pues las he encontrado en Andalucía, tócate las narices, que si Huelva, que si Córdoba, que si Málaga, y he dicho, no hay ni una más cerca, ah, sí, 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 había una más cerca, en Sevilla, he dicho, no puede ser, tío, y me estoy planteando irme a Sevilla por la bicicleta, ¿no? O sea que el que se está planteando comprar una consola últimamente y no la encuentra, ojo, que sepa que hay un tío más desgraciado que está tratando de buscar una bicicleta, que es que encima es para ir al monte a sudar como un K, eso, y no la encuentro, tío. Bueno, fatiguitas aparte, ¿no? Fatiguitas y tristezas de uno aparte, me tengo que animar, tío. Me tengo que animar, y hace poco hemos tenido, pues, una de esas cosas, evento, que te alegra, que está ahí para eso, ¿no? Para causarte esa sensación, ¿no? PlayStation Showcase, no lo he visto entero, he visto las cosas que me interesaban, y, joe, a uno le pone contento, ¿no? El God of War, tú, el God of War Ragnarok, último capítulo de la serie nórdica de la saga, y pintaba que te cagas eso, tú, pintaba que te cagas, ¿no? Veremos cuándo llega, pero era un valor seguro, un juego intergeneracional puede ser, pero que da igual, si da igual cómo llegue y la manera en que llega a las plataformas. El caso es que eso, tiene una legión de seguidores y el juego pinta bien, ¿no? No es el tipo de juego que más me gusta, no voy a decir que es un hack and slash, pero es un juego de lucha, bueno, de un juego en tercera persona y combates, y no es el género que más me gusta. Yo lo disfruté bastante en la PlayStation 4, su anterior título, pero, oye, eso tiene una cantidad de seguidores tan grande que a uno no le queda más remedio que alegrarse, ¿no? Y espero que el cambio de director que hayan tenido, que han tenido en Santa Mónica, no afecte al juego, poco va a poder afectar, desde luego, porque la base la tienen hecha, y el personaje que aparecía al final, como nuestro antítesis iba a decir, pero no, 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 nuestro antagonista, un Thor realmente impresionante, ¿no? La gente dice que está gordo, tío, está gordo, obviamente, obviamente el personaje está gordo, eso no quiere decir que no pueda ser un grandísimo, nunca mejor dicho, personaje, ¿no? Estamos acostumbrados hoy a ver al Thor rubio alto, más cachas, más mazau que ningún otro de Marvel, y, oye, una cosa que siempre han hecho la gente de God of War es adaptar la mitología a su, a su, al lore de su producto, ¿no? Así que, de seguro que va a ser un buen juego, y es una de esas cosas que va a gustar ver, ¿no? Va a gustar, es que va, es un juego que va a causar sensación y expectación, pero vamos, a raudales. Otro juego que me ha causado buena impresión, y ese también ha tenido críticas, ojo ahí, es que la gente es la hostia, Spiderman 2, tú, su creador ha dicho, bueno, creador, ha sido creador, no, no ha sido el creador, ha sido quien le pone imagen o poz, o el actor del doblaje, o el que pone el actor de cuerpo de Venom, ha dicho que es un juego enorme, ¿no? Es decir, que él ha tenido que trabajar poniendo, poniendo de su parte, con lo cual, esa gente se da cuenta de si el juego es grande o no, y ha dicho que es enorme el juego, ¿no? Así que será un juego, pues eso, grande, largo, como se espera, de, de una superproducción, ¿no? Insomniac, tú, vaya trabajazo, para trabajazo he dicho, Insomniac, vaya trabajazo están haciendo, se espera el juego para 2023, creo que me ha parecido ver al final del tráiler, y es uno de esos juegos también que tiene legión de seguidores, y estoy seguro que va a haber muchísima expectación por él, ¿no? Qué calor estoy empezando a tener, está saliendo el sol, hemos tenido lluvia estos días, y voy a tener que bajar la temperatura del coche antes de empezar a sudar. Sigo con las historias, ¿no? Decía con el Spider-Man 2, que la gente se ha quejado de que, ya sabéis, la gente que solo está buscando la controversia, ¿no? De que eso no lo mueve una PlayStation 5. Bueno, pues, ni cortos ni perezosos, la propia Insomniac ha dicho que de eso ni hablar, que todo el tráiler, lo que se ha visto, estaba capturado directamente y corriendo en una PlayStation 5, ¿no? Así, y el juego se ve espectacular, espectacular, se les ve ahí a Peter Parker y a Miles Morales, y se ve espectacular, ¿no? Así que es un juego de los que yo estoy esperando ver algo más, estoy esperando ver algo más, y en algún momento pararé de ver, porque no quiero seguir viendo tráileres y más cosas de los juegos que me interesan, ¿no? Pero, sorpresa, al final, también de Insomniac, aparece, y no aparece, pues, un teaser de Wolverine, de Lobezno, aquí se le llama Lobezno, tú, Wolverine en todas partes, pero Wolverine en español es Lobezno, directamente traducido, le puede gustar a alguien o no, pero aquí es Lobezno, ¿no? Yo siempre lo he conocido como Lobezno. Y me ha recordado mucho al Logan de la última película de Hugh Jackman, eso tiene que tener una acción, porque se ve que el Lobezno, el Wolverine, de ese teaser, es un tío que está hasta los huevos, nunca mejor dicho, el tío está hasta las narices, tiene toda la pinta de haber liado, haberla liado gordísima, en el bar en el que está, de haber tenido una pelea, todavía tiene las manos sangrando, ojo, pero no se le curan las heridas directamente, las tiene sangrentadas, no sé si es de sangre de otros, o la suya propia, que si nos acordamos, en la película Logan es una persona muy mayoría, y le cuesta sanar las heridas, ya no tiene ese poder de regeneración, no sé si irán por ahí los tiros, pero una cosa que han dicho los responsables de este juego, es lo que uno más espera de este personaje, que es violento, es sangriento, es impulsivo, y es que el juego va a tener corte maduro. A ver, a ver, que Spiderman, Spiderman, es el héroe del pueblo, o sea, Spiderman es como Batman, es muy de puta madre, tiene un millón de cosas chulas, pero no mata a nadie, o sea, te da así muy fuerte, pero no te deja mal, mal, mal. En cambio, Lobezno no, Lobezno, Wolverine te remata y toma por saco, tío, o sea, hay sangre y hay trozos sueltos de personas, y yo creo que por ahí van a ir los tiros, es decir, que va a ser un personaje que va a matar, que va a tener ese corte adulto, y eso a muchos nos va a gustar, yo creo que a mí por lo menos me va a gustar, nada de dejar a los enemigos noqueados y a los enemigos atrapados en una telaraña, no, 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 descuartizados, Lobezno tú. Ahora, 2023 también pone el teaser, y si van a sacar para 2023 el Spiderman 2, ojo, o están muy espaciados en el tiempo, se pueden dar 11 o 12 meses de separación de uno a otro, pero raro sería, raro sería porque 2022-3 saldrá Spiderman 2 y también en 2023 está anunciado Wolverine, ¿no? Yo creo que esto es carne de retraso, bendito retraso, si lo quieren hacer bien, de Insomniac, no me cabe en la menor duda, porque además han dicho que el juego es de corte completo, es decir, es un juego completo, no es un DLC stand-alone, como han hecho con el Miles Morales, y eso quiere decir que eso tiene mucho trabajo, ¿no? Con lo cual, yo espero que ese juego se retrase para bien, ojo, ojalá lo saquen en 2023 también, porque ese, ese ya os digo yo que para mí sería Instacompra mucho antes que el Spiderman 2, me gusta muchísimo más para personaje de videojuegos, Lobezno, que Spiderman, aunque Spiderman es uno de mis personajes favoritos, ¿eh? Pero si ese juego, ese juego que yo creo, Wolverine, va a ser retrasado, creo que sería retrasarlo para bien, porque es que no hay tiempo material, a no ser que de repente se convierta la desarrolladora en un Ubisoft y que nos pueda sacar juegos cada año, ¿no? De este, de este calibre, ojo, que, que hacen cosas enormes, pero hay que tener en cuenta que es un estudio pequeño y no es un Ubisoft y el poderío que tienen estas firmas, ¿no? Así que, bueno, pues por ahí irían, por ahí irían los tiros. Y luego otra de las cosas que ya estaba anunciada, pero se había confirmado muy poquito antes, y que a mí, esta sí que me ha sacado una verdadera sonrisa, ¿no? Yo ya lo tengo, por partida doble, pero ahora viene el remaster, tú, remaster. A ver, aquí todo el mundo diciendo que los remasters son malos, que si los refritos, que si Nintendo hace no sé qué, que si Sony hace lo que otro, y digo yo, ¿qué, qué? ¿Y dónde está el problema? Bueno, pues resulta que el estudio responsable, desarrollador de Alan Wake, ha dicho, eh, esto sigue siendo nuestro, ahora han recuperado, es que no me viene el nombre ahora de la compañía, pero, Remedy, coño, Remedy, Remedy ha dicho, volvemos a tener, bueno, esto ya se sabía, volvemos a tener los derechos de publicación de Alan Wake, esto ya lo sabíamos, pero el rumor confirmado esta vez, esta vez sí, es que el Alan Wake va a tener un remaster, saldrá en PlayStation 5 y Xbox Series X, creo que es así, a lo mejor sale en plataformas PC también, que no me extrañaría nada, porque aquí se trata de hacer un poquito de dinerito, que es lo que hablábamos en un grupete de Telegram de amiguetes hace muy poquito, y yo estoy seguro de que Remedy es una empresa ahora mismo que necesita un poco de cash flow, no, un poquito de esto, porque control, a lo mejor no lo han vendido, eh, en la cantidad que ellos han querido, y sobre todo al precio, precio total, que es lo que ellos hubieran deseado, o por lo menos no creo que hayan vendido tanto como ellos hubieran querido, y aquí hace falta cash para los siguientes proyectos, no, eh, Alan Wake, por tanto, esta remasterización puede dar pie, eso se rumorea, y eso me gustaría pensar a una segunda parte de Alan Wake, que hace un año esto era algo, yo creo que impensable, y ahora mismo es un rumor, un rumor muy plausible, ¿por qué no?, porque ahora la IP, aparte de ser suya de Remedy, también los derechos de publicación son suyos de esa IP y de siguientes títulos que pudieran crear, y en ese universo, que, en ese universo compartido, vamos a decir, que tendría este juego con Control y con Quantum Break, pues yo creo que es una cosa que podrían, no sé, de alguna manera hilar, de alguna manera hacernos comprender cuál es el objeto de todo este conglomerado de juegos, y de esta, de este universo, y yo, Alan Wake, es uno de esos juegos que voy a querer jugar ahora, antes de este remaster, voy a querer jugar ahora, porque ya estuve jugando en un Descubriendo A, hace muy poquito en el canal, la primera hora del juego ya os la mostré, se sigue viendo, es que, se sigue viendo espectacular este juego, es que es uno de esos juegos que, que sí, que yo me voy a comprar el remaster, lo tengo reservado, y llegará como tenga que llegar, creo que en octubre, y es uno de esos juegos que, estoy seguro que el remaster no hacía falta, es que no hace falta el remaster de este juego, pero yo lo quiero, y si me lo remasterirán dos veces más, lo voy a comprar dos veces más, se ve espectacular ya, y lo voy a querer jugar entero este juego, antes de octubre, y antes de que me llegue el remaster que he comprado, a ver, cosas estúpidas que hacemos, quienes nos gustan estas chorradas, yo lo voy a hacer, tengo un cochecito de estos, sin matrícula delante, que va por el arcén, me está dando hasta pena, no le quiero adelantar, vamos a ver si lo hago con seguridad, es que me vienen camiones por delante, y no le quiero, no sé por qué se ha apartado al arcén, no tiene que hacerlo, podría adelantar, no lo voy a adelantar, lo voy a dejar, porque ahora viene en curva, además, no, mira, lo voy a adelantar, porque aquí no viene nadie de frente, le voy a agradecer, ahí está, bueno, pues una de esas cosas que me va a gustar, Alan Wake 2, jo, que me va a gustar muchísimo además, y luego pues lanzamientos que están a punto de venir, algunos exclusivos de plataforma o de consola, etc., y otros que pueden ser temporales, veremos a ver lo que viene por ahí, pero de aquí a octubre, creo que me parecía que de aquí a octubre, se nos estrena Kena, and the Bridge of Spirits, tiene muy buena pinta este juego, y veremos a ver qué corte tiene, si es un juego, pues de qué tamaño es ese juego, cómo pinta el gameplay, y ver esas cositas, pero es un juego que a mí me ha llamado la atención, y estoy deseando de saber más, y me ha llamado la atención también juegos como Far Cry 6, que este también creo que se estrenaba en octubre, noviembre, una cosa así, igual que en octubre creo que se estrena Death Stranding Director's Cut, este ya no me ilusiona tanto, yo ya he jugado al juego original, vamos a decir, no sé si le hace falta un remaster o no, y menos un Director's Cut, una edición del Director, donde estamos hablando de un juego, que es 100% edición del Director, no conozco un juego más de Director, que este de Hideo Kojima, y Sony nos quiere vender una edición del Director, yo no sé qué habrá carreras de karts, y tendremos allí un DeLorean, no tengo ni idea de qué va este Director's Cut, pero desde luego yo no me lo voy a comprar, este sí que, este no me ilusiona, porque yo ya lo he jugado, o sea, yo ya lo he jugado, y no quiero más, de hecho ya me cansé, de hacer carreteras, y de hacer historietas, es que os voy a decir la verdad, yo ni siquiera comprendí de qué iba el juego, bueno pues un Director's Cut, tampoco me voy a comprar, y luego la excepción, la excepción del evento, GTA V, y no nos anuncia, mucha gente dice, es que Skyrim lo han anunciado tantas veces, porque sí, Skyrim lo han anunciado tantas veces, tantas, cuantísimas, pero es que GTA, que es seguramente un juego que está demandando, no mucha, sino muchísima, muchísisísima, todas las síes, del mundo ponerle, muchísisísima, más gente, que, que una nueva versión, de Elder Scrolls, que está a llegar, pero que, es que GTA, es, lo que juega la gente, el pelotazo, de la generación pasada, y la anterior, y, nos anuncian que, GTA, para GTA V, para Series X, y PlayStation 5, va a venir con retraso, ¿no? Y el juego se veía igual, yo decía, ¿es necesario? ¿De verdad es necesario, para Rockstar, que nos hagan un, GTA V, esta generación? por el tema del online, es que no lo entiendo, tío, no lo entiendo, entendería mucho más, que rehicieran, es que sí, es que lo entiendo mucho mejor, que rehicieran, Red Dead Redemption 2, que este GTA V, ¿no? pero aún así, ala, tiramos del carro del GTA V, no me ha gustado nada, ese, ese anuncio, ¿no? Que no tiene que ver con Sony, ojo, estamos hablando del, del tema, Showcase, pero no tiene nada que ver con Sony esto, y, a la gente no le ha gustado, y ahí está, el trailer del vídeo, que tiene muchísimos, pero no, pero no pocos, ¿eh? muchísimos, más dislikes, que likes, y no voy a decir que me ha alegrado, pero no me extraña, no me extraña, porque la gente, realmente la gente, quiere un GTA VI, yo también, quiero un GTA VI, ¿no? así que, no sé tío, no sé en qué, no sé qué está pensando Rockstar, para, para decir, oye, que es buena idea, vamos a remasterizar esto, para Play 5, o para Series X, o para las dos, y para PC también, y digo yo, ¿era necesario? bueno, en fin, las cosas, las cosas de, y entiendo muchas veces, la gente que critica, los refritos, los remasters, las reediciones, y toda la pesca, lo entiendo, desde cierto punto de vista, cuando ya son objetos de culto, como Alan Wake, no, ese juego, se necesita como remaster, innecesario al 100%, pero yo, lo necesito tío, bueno gente, espero que os haya gustado, el vídeo, mis penas, pero también las alegrías, porque, para una pena, siempre tiene que haber, hey, una, colega, para unas penas, siempre tiene que haber alegrías, hacía tiempo, que no le veía a este, este ha trabajado conmigo, el chico que me acaba de tocar la bocina, vive en el mismo pueblo que yo, desde hace muy poquito, y, tengo que estar un día con él, bueno gente, que os decía esto, mis penas y mis alegrías, ciclista, es que este también es ciclista como yo, bueno, que, mis penas y alegrías, que a ver, si dentro de poco, os sorprendo, con una bici nueva, nueva, nueva no quiero que sea ya, porque es que, no tengo la pasta, y no quiero esperar seis meses, a poder comprar una bicicleta nueva, y os lo contaré, en próximos vídeos, gente, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, si me queréis dar like, suscribiros al canal, menú al ato, se he dado, o, ahí abajo me dejáis cualquier comentario, entramos en túnel, yo, os voy a dar un abrazo, así, de gordo, 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 nos vemos en próximos vídeos, chao, chao. chao.